Entonces, para hoy, tenemos lo que yo espero que sea la última clase como expositiva de la parte de la unidad de fundamentos, donde pretendo hacer un repaso de regreso lineal, algo que ustedes ya vieron en el curso de estadística, pero concentrado en el aspecto bayesiano de la regresión lineal y después extender ese concepto al caso de las redes neuronales, que de la regresión lineal a la red neuronal, en realidad no hay tanto camino como uno pensaría a priori. Entonces, para hoy, regresión lineal bayesiana, redes neuronales, una visión probabilística de las redes neuronales, y como dejar planteado qué es lo que vamos a ver en la próxima unidad, donde vamos a empezar a ver técnicas para tener también una red neuronal bayesiana, así como esta regresión lineal bayesiana que vamos a ver ahora. Al final de la sesión, les voy a mostrar los papers que quiero que lean. Como dije al principio del curso, cuando les mostré el programa, la idea es que el curso vamos a tener algunas tareas, pero eso va a ser para las unidades de más adelante, porque de momento todo es como muy teórico, entonces creo que es más valioso que establezcamos algunos conceptos primero, y se me ocurrió que sería interesante que nos actualicemos con algunos papers recientes, entonces agrupé algunos papers como en tópicos, para que ustedes escojan uno de los tópicos y lo presenten. Y en términos de metodología, la verdad yo no había hecho esto antes, pero se me ocurre que es más interesante que no sea como un paper una persona, sino que sea en grupo. O sea, un grupo de personas discute un grupo de papers. Creo que eso puede ser un poco más enriquecedor. Pero ahí vamos a más detalles de eso después. Por mientras, concentrémonos entonces en el tópico de ahora, que es la regresión lineal vallesiana, o más bien el recordatorio de regresión lineal. Voy a partir con un resumen, que esto sí es como súper traslapado con el curso de estadística, solamente como para que tengamos el mismo piso, que es sobre el algoritmo de mínimos cuadrados ordinario, o LS, de Ordinary List Squares, que es el algoritmo que se ocupa para resolver la regresión lineal. Entonces, ¿qué es la regresión lineal? Tenemos una entrada X, que puede ser un vector de dimensiones, asumimos que tiene valores continuos, y una salida Y que también es continua. O sea, tenemos una variable que queremos predecirle en función de otra variable, o de un conjunto de otras variables. Y imponemos, o asumimos, que la relación entre ellas es esta que está acá, que es un mapeo lineal. ¿Y qué es lineal? Porque se refiere a que es lineal, siempre que hablemos de lineal, es que es lineal en sus parámetros. Los parámetros son B y W. Entonces, esto es simplemente, se fijan, una traslación, más un escalamiento de la variable de entrada. Y ese es el mapeo, y los parámetros de esta colección, vamos a usar típicamente esta variable theta para referirnos a los parámetros del modelo, que son, por supuesto, el sesgo, o la intercepta B, y todos los W, de acuerdo a la dimensionalidad que tenga mi entrada. Y esto es lo que nosotros vimos en estadística, que se ajusta con esto, que es la minimización de los errores cuadráticos. Entonces, tengo una suma. Bueno, esto viene, por supuesto, de asumir primero que yo tengo un dataset que tiene una cierta cantidad de tuplas, Y, X, y yo evalúo mi F, mi modelo en X, con eso tengo mi predicción de Y, lo resto con el Y real, lo elevo al cuadrado, lo sumo, y eso es la suma de errores cuadráticos. Bueno, el error medio cuadrático es lo mismo, lo único que cambia es un factor, uno sobre N grande, donde N grande es la cantidad del ejemplo en el conjunto, pero técnicamente es lo mismo, porque no altera la minimización. Y eso lo podemos escribir matricialmente, de hecho, es más fácil, es más directo, es más limpio la solución si lo escribimos matricial, que es lo que está acá. Entonces tenemos un Y mayúscula, que están definidos aquí abajo, un vector con todos los posibles Y de nuestro dataset, una matriz Phi, que tiene, se fijan como nuestras características, o atributos, que en este caso es una columna con unos, y todas las columnas asociadas a mi X, con todas sus dimensiones. Esta columna con unos está asociada a B, y luego cada una de las otras columnas está asociada a cada uno de los doble B. Entonces, si yo multiplico la matriz Phi por Teta, voy a estar haciendo básicamente esto que está aquí. Bueno, y eso restado con Y, y elevado al cuadrado como está acá, es lo mismo que tenemos aquí. Ahora esto, bueno, nosotros sabemos, vimos que si derivamos esta expresión, igualamos a cero, podemos despejar, podemos despejar el Teta mínimo, ya, el Teta que minimiza esta expresión, y es esto de que está acá, ya, donde está Phi traspuesto por Phi, a la menos uno, Phi traspuesto por Y. Esta es como la solución clásica de mínimos cuadrados ordinarios. Algo que es importante resaltar, que es como fundamental, porque después lo vamos a retomar cuando hablemos de las redes neuronales, es que esto se llama regresión lineal porque es lineal en Teta. No necesariamente tiene que ser lineal en X, y con eso me refiero a que yo podría tener un modelo como lo que está aquí abajo, que se fijan, tiene parámetros W y B, igual que el otro, pero X está elevado a D. Entonces, X está sujeto aquí a una transformación que no es lineal, o a una función que no es lineal. Esto es como un polinomio. O en el caso de aquí abajo, donde tenemos que los parámetros son alfa, beta y C, y X pasa a través de funciones trigonométricas. Esto sería como una serie de Fourier. Entonces, el punto es que el phi no necesariamente tiene que representar como directamente X, sino que puede representar un X transformado. Entonces aquí podría estar X, X cuadrado, X cubo, o coseno de X, seno de X, etc. ¿Ya? Eso es lo que se llama una transformación de funciones bases. Y vamos a hablar más de eso, un poco de eso más adelante, porque finalmente la red neuronal es eso. Como la no linealidad está en el X. La diferencia es que la red neuronal inventa estas transformaciones, como que no están fijas como en estos casos. Aquí yo las estoy imponiendo. Entonces, bueno, lo que vimos aquí de recordar el algoritmo de mínimo cuadrado ordinario como que no tiene nada de estadística. Es pura álgebra lineal o algoritmia, si se quiere decir. Entonces, para pasar ahora a la regresión lineal bayesiana, tenemos que darle una interpretación de probabilidad. Y lo típico es, por ejemplo, asumir que tenemos esta igualdad, que se cumple esta igualdad, tenemos el modelo F de teta, que yo lo evalúo en X, y eso me da una predicción, pero esa predicción, por supuesto, no es perfecta, no es igual a Y, entonces yo asumo que existe un componente épsilon que representa un cierto ruido. Entonces, yo voy a tratar de modelar, lo que voy a tratar de hacer es, digamos, suponer aquí que mi modelo más ruido es igual a lo que yo observo. ¿Ya? Bueno, y el modelo sigue siendo igual que antes. Todavía estoy asumiendo que es la regresión lineal que mostré arriba. Y aquí, bueno, ahí hacemos algunos supuestos porque ya, este ruido, ¿de qué naturaleza es? Cuando empezamos a especificar su distribución, ahí le podemos entonces dar una interpretación probabilística a esta regresión. Y la más típica es decir que es gaussiano, ¿ya? Que es blanco, que no tiene correlación. O sea, básicamente decir que es independiente e idénticamente distribuido. Se puede ir incluso más allá y decir que tiene una cierta varianza, que tiene media cero, pero varianza conocida sigma-épsilon. Y si eso es cierto, entonces yo puedo escribir esto, la probabilidad de y dado x y dado teta como una distribución normal, ya que tiene una media f de teta en x y una varianza sigma-épsilon. Aquí, se fijan, esto viene de asumir que la distribución de epsilon es una normal cero sigma-cuadrado, luego la distribución de y es esa misma normal, pero desplazada. Desplazada en su media, porque estamos asumiendo que el x, el w y el b son parámetros deterministas, son números, no tienen ni certeza, entonces lo único que hacen es como desplazar la desplazar la media de esta distribución. Ahora, adicionalmente, podríamos considerar también que los parámetros tienen una distribución, ya que este es el famoso prior, podríamos asumir un cierto prior para sigma, y en estadística y en minería de datos ya hablamos algunas veces de qué significa, no tanto de los prior, pero sí hablamos, por ejemplo, de regularización y de sobreajuste y cómo regularizar, que es imponer una restricción adicional a los costos, digamos, a decir que la clasificación esté bien, puede ayudar a tener modelos que generalizan mejor, que se sobreajustan menos. El prior es como un mecanismo para hacer eso, y un típico prior para estos parámetros, como W y B, en realidad no hay ninguna, no necesitan ser no negativos, ni tienen que ser semidefinidos positivos, ni tienen que estar en un rango, o sea, si estamos mapeando datos que son reales a una etiqueta que es real, entonces, perfectamente, una distribución como la normal podría servir para estos parámetros, y eso me refiero a lo típicamente que se ocupa, obviamente se pueden usar otras, de hecho, a medida que avancemos en el curso y lleguemos a redes neuronales, ahí vamos a ver otros tipos de prior que son un poquito más complicados que la típica normal, pero en su forma más básica tenemos una verosimilitud normal, que viene de asumir ruido gaussiano, independiente e idénticamente distribuido, y un prior normal, también con media cero y una cierta covarianza. Entonces, este prior nosotros tenemos que interpretarlo en este caso, o conviene interpretarlo como el espacio de modelos posibles. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer una figura a continuación que es básicamente un espagueti, pero un espagueti que viene, se fijan, yo lo que estoy haciendo es, tengo mi modelo lineal, muestreo de una cierta distribución normal normal de parámetros y dibujo una línea, ¿ya? Después muestreo de nuevo y dibujo otra, muestreo de nuevo y dibujo otra, y así sucesivamente, y me da esta, me empieza a formar como una especie de distribución, entonces, fijan, a eso me refiero yo cuando estoy hablando de el espacio de posibles modelos, y como dice ahí entre paréntesis, este es el espacio de posibles modelos, pero antes de que yo presente mis datos, porque aquí estamos viendo el prior esto entonces es lo que son muestras de lo que se conoce como la distribución prior predictiva, después al final de la lección vamos a definir bien ese concepto de las distribuciones predictivas, en general se refiere a si yo tengo un modelo, que es un modelo, en este caso probabilístico, obviamente a mí lo que me interesa es predecir con ese modelo, entonces yo puedo transferir la incerteza de mis parámetros, la puedo transferir a mis predicciones, y ahí tengo entonces una distribución para mis predicciones, y eso es lo que se conoce como la distribución predictiva, y en este caso es la distribución predictiva del prior, ya que no hemos presentado todavía ningún dato, y se ve de esta forma, se ve de esta forma porque yo definí que se fijan es una normal que tiene media cero, ya, y una cierta covarianza que en este caso es, se fijan, estoy creando, de hecho es una covarianza que es diagonal, o sea que no hay, en mi prior no hay codificada una relación entre entre B y W, yo estoy diciendo que son independientes, bueno, además por supuesto estoy trabajando con datos con un X unidimensional y un Y unidimensional, y por eso es que se ve así, se ve como que todas las curvas pasarán por cero porque la media del B es cero, la media de la intercepta es cero y la media de la pendiente también es cero, entonces la curva media es una línea como horizontal que pasa por cero, ya, entonces esta es la distribución antes de que presentemos datos, que como dije es la distribución proyectiva del Prior, pero estas son muestras de la distribución, a partir de muestras obviamente yo puedo construir como puedo seguir muestreando, hacer como un histograma o un KDE y obtener la distribución real, después vamos a ver de hecho como se puede obtener analíticamente, hay alguna pregunta del Spaghetti antes de que antes de que sigamos, se entiende a qué me refiero con el espacio como de posibles modelos o es medio extraño, todavía todo bien, todo bien, ya, bien, ahora lo que vamos a ver entonces más adelante es qué es lo que pasa cuando pongamos datos, vamos a ver que el espacio de posibles modelos cada vez se va como achicando, se va restringiendo, eso es lo que hacen los datos. Pero antes de eso vamos a hablar del MAP, el máximo posteriori, que también es algo que también vimos en el curso de estadística, o sea, aquí la solución que estaba acá arriba es equivalente a la solución de máxima verosimilitud, pero si yo tengo un prior, entonces la función de costo ya no es esto, porque esto básicamente es solamente trabajar en base a la verosimilitud. Entonces, si yo tengo un prior, en particular si yo lo que tengo es un posterior, pero por teorema de Bayes lo puedo escribir como verosimilitud por prior dividido evidencia, la evidencia como no depende de teta yo la puedo ignorar en este caso porque quiero, me interesa optimizar, maximizar, todo lo que no dependa de teta lo puedo ignorar, por eso también puedo agregar el logaritmo porque el máximo de esto que estoy resaltando y el máximo del logaritmo de eso, finalmente el valor de teta es el mismo porque esto es monotónicamente creciente el logaritmo entonces y el logaritmo me da la ventaja de que me separa estas partes, entonces tengo por un lado el logaritmo de la verosimilitud que es el error cuadrático medio y el logaritmo del prior que es lo que está acá bueno y aquí sale un signo menos y por eso es que el máximo se convierte en mínimo y ahí bueno aquí está especificado cuál era la log verosimilitud que se está ocupando acá que en realidad es la misma que estaba arriba y el resultado de hacer esto el resultado de minimizar también tiene una solución analítica al igual que el caso de mínimos cuadrados ordinario y es esta de aquí que se parece mucho lo único que apareció es una constante en esta suma de phi transpuesto más phi y esta constante muchas veces le llaman lambda y dicen bueno es una constante que hay que calibrar porque se vuelve como un hiperparámetro pero si partimos desde acá nosotros sabemos qué significa lambda lambda de hecho significa sigma epsilon al cuadrado por la covarianza del prior a la menos uno entonces qué significa esto significa que si si mi si mi problema tiene harto ruido o sea que el sigma cuadrado es grande entonces yo debería yo debería aumentar este este parámetro lambda lo cual es como razonable porque si tengo mucho ruido mis datos no son muy buenos entonces yo debería creerles un poco menos debería confiar un poco menos en ello significa que le doy más peso al prior por el contrario se fijan aquí está la covarianza a la menos uno significa que si mi prior está más concentrado significa que tiene un sigma más pequeño entonces en realidad no por el contrario sino de forma equivalente digamos que el ruido el ruido es bajo pero mi prior es súper concentrado si el prior es súper concentrado entonces sigma a la menos uno va a ser un número grande entonces hay dos formas de que lambda sea grande que yo tenga harto ruido o que mi prior sea concentrado viceversa hay dos maneras de que el lambda sea chico que sigma sea pequeño o sea que haya poco ruido o que la covarianza del prior sea como súper estirada de hecho en el límite podríamos considerar una covarianza infinita un valor de sigma infinito ese es el límite donde del famoso prior no informativo de hecho es lo que dice acá que pasa si la varianza del prior tiende a infinito básicamente el lambda se hace cero y entonces vuelvo a la solución anterior que es la solución sin prior lo cual tiene sentido porque si el sigma del prior es infinito entonces en realidad no me está diciendo que yo no tengo que privilegiar ningún teta en particular ya bueno esa es la solución del map que también es algo que vimos en el curso de estadística pero que era importante que lo revisitemos esto también tiene otros nombres también se conoce como mínimo cuadrado regularizado agregar este prior gaussiano es prácticamente equivalente que al agregar regularización de tipo norma L2 por eso también esto se conoce como rich regression entonces tiene varios nombres vamos ahora la solución bayesiana porque en tanto el mínimo cuadrado ordinario como map me devuelven un estimador puntual para teta pero yo quiero la distribución de teta quiero el posterior para eso estamos en este curso entonces ¿cuál sería el posterior aquí? el posterior en este caso que es esto de acá o sea yo lo que quiero es p de teta dado mis datos y dado cualquier otro hiperparámetro que tenga por ejemplo el sigma epsilon y eso sabemos que es proporcional a la verosimilitud multiplicada por el prior aquí esto no es igual sino proporcional porque si fuera igual tendría que estar la evidencia el problema es que la evidencia yo no la conozco entonces sigamos así hablando como de proporcional entonces tengo normal verosimilitud normal prior y aquí bueno ¿qué queda? queda esto es una exponencial elevado a este término de aquí una exponencial elevado a este término de acá entonces yo puedo juntar las exponenciales me queda todo esto más una constante el z teta es la constante normalizadora que tiene las constantes de la primera normal y de la segunda normal podríamos decir que tiene la evidencia también y el tema es que yo puedo con un poco de álgebra como aquí no hay ninguna no linealidad yo puedo reescribir esta cosa ¿ya? tal que me quede tal de agrupar los términos que tienen que están en función de teta ¿ya? y haciendo eso todo esto se puede resumir como lo que está aquí abajo entonces el posterior es una normal ¿ya? que es función de teta tiene que ser función de teta porque el posterior por supuesto a mí que me interesa que el posterior tiene que ser función de los parámetros al igual que el prior por eso yo digo que aquí lo que se hace es como colectar todos los términos que dependen de teta como este que está acá y estos que están aquí el posterior va a resultar ser normal también con media teta uno y con covarianza sigma teta uno que están definidas aquí abajo o sea las expresiones son un poquito espantosas pero el punto es que el posterior es también normal ¿ya? la media se fijan tiene tiene un término que depende del del valor teta cero que es la media la media que asumimos para el prior y una parte que tiene que ver con las predicciones y con el sigma del del ruido y la covarianza tiene una parte una parte que tiene que ver con el modelo fi traspuesto por fi y otra parte que tiene que ver con las dispersiones que nosotros asumimos tanto para el ruido como para el praje y esto nos da entonces la regresión lineal bayesiana ahora obviamente para pasar de esto a esto que está aquí hay un un camino de de álgebra que bueno no es muy agradable la verdad yo después les puedo dejar dejar el proof en alguna parte si lo quieren ver de hecho puede que esté en el curso de estadística no recuerdo muy bien porque lo debimos haber hablado cuando vimos las distribuciones que eran conjugadas en este caso el posterior resulta normal porque la distribución normal es conjugada consigo mismo entonces normal con normal me da normal al igual como Bernoulli y beta me da me da beta también esos son otros otros ejemplos de distribución conjugada y eso viene como de colectar primero todos los términos que están aquí que están asociados a teta ya darles una forma como teta menos menos algo al cuadrado dividido algo ya que son estos términos de aquí y luego darse cuenta que como eso también es normal hay una constante normalizadora de la normal que nosotros la conocemos y que integra la evidencia original y por eso básicamente es que no necesitamos usar la evidencia aquí en primer lugar ya que es lo importante entonces que el posterior también resulta normal que resulta normal por una cuestión algebraica porque podemos despejar y porque todo porque todo es limpio no hay no linealidades en ninguna parte y lo otro es que tenemos un del prior se fijan del prior que estaba aquí arriba en realidad yo usé un prior un poquito distinto aquí abajo aquí le agregué un theta 0 pero si no estuviera theta 0 podemos asumir que theta 0 es igual a 0 y se van a ir algunos términos esta expresión está un poquito más completa que la de arriba pero digamos que tengo un prior p de theta que es como dije antes de ver los datos que es una normal theta 0 sigma theta 0 y ahora tengo un posterior normal theta theta 1 sigma theta 1 y theta 1 y sigma theta 1 se calculan a partir de los datos y de theta 0 y sigma theta 0 entonces aquí hay un esquema como de actualización usando el prior yo actualizo y obtengo una nueva distribución que es el posterior y ese posterior yo lo puedo usar como prior para una segunda iteración y así sucesivamente eso es lo que vimos en algunas algunas clases atrás cuando hicimos ese ejemplo cuando vimos los fundamentos de probabilidades lo vimos como una ventaja del esquema bayesiano y ahora vamos a ver lo que yo había dicho antes que es como cambia la distribución esta distribución predictiva y la distribución de los parámetros a medida que yo voy mostrándole datos a mi modelo y lo voy a hacer como de uno por uno siguiendo estas actualizaciones ya tengo estas dos fórmulas entre comillas mágicas para actualizar theta y sigma entonces voy a partir con un con un un theta un theta cero que es un vector cero cero y una covarianza sigma theta cero que es diagonal y que tiene cinco al cuadrado y cinco al cuadrado en la diagonal aquí las estoy aquí las estoy formando también estoy asumiendo que la desviación estándar del ruido es uno después podemos ver qué pasa cuando agrandamos o achicamos este valor ya más o menos dijimos qué es lo que pasa en términos en términos de cuando hablamos de aquí de lambda pero después lo podemos ver en la práctica entonces yo en base a eso muestreo a partir de este prior y bueno esto es lo que obtengo esta es la distribución que bueno no tiene ninguna no tiene ninguna novedad yo acabo de decir que las medias o sea esto es la es un corner plot empírico un corner plot es un es un gráfico que muestra en la diagonal las distribuciones de los parámetros y en los elementos fuera de la diagonal las distribuciones conjuntas entonces esto de aquí es la distribución conjunta de B y W y este lo dibujo solamente para que vean como la primera iteración después van a ir viendo qué es lo que pasa entonces tanto B como W están centrados en cero por una desviación estándar 5 ya y como no tienen correlación los definí como sin correlación la la conjunta es una es una pelota básicamente un círculo más o menos más o menos perfecto igual en ambas dimensiones digamos entonces que ahora llega un dato un primer un primer dato una tupla x igual a 2 y igual a 2 ya entonces calculo phi calculo bueno phi y bueno y no lo tengo que calcular lo tengo que escribir nomás actualizo con estas fórmulas entonces aquí está el inverso de phi transpuesto por phi más la parte que tiene que ver con el lambda y el nuevo el nuevo valor de la media ya estoy usando Numpy para hacer esto luego muestro la covarianza y la nueva media muestreo a partir de ellas y las vuelvo a dibujar en un corner entonces ahora la media W es 0.85 la media DB es 0.31 y apareció una fuerte correlación entre W y B se fijan ya no está primero es más largo en una dimensión que en otra y segundo está como medio medio doblado ya tiene ángulo eso significa que existe correlación entre W y B y esto fue presentando un solo dato ahora este es el espacio este es el posterior básicamente que yo obtuve pero lo que vamos a ver ahora es el posterior predictivo ¿qué pasó? esto me pasa por cambiarle nombre a las cosas que lo llamé Xtest Ytest tampoco está en otro lado Xtest ya se fijan entonces que ahora apareció un dato ya que está aquí como esta línea esta línea negra que se fijan no es un punto porque como les dije yo estoy asumiendo que los datos tienen un ruido un sigma epsilon igual a 1 entonces esto no es un punto sino una barra y la barra está en la posición X igual a 2 Y igual a 2 entonces a ver si me puedo acercar un poco ahí está X igual a 2 Y igual a 2 y la barra tiene desviación estándar 1 y ahora eso a todos mis espaguetis que yo tenía antes es como si hubiera puesto como un corchete en una parte que es línea negra y todos los demás espaguetis se cayeron solamente quedaron los que están como agarrados con el corchete estos entonces son los ejemplos ahora de mi posterior predictivo ¿qué pasa ahora si yo le pongo otro corchete? ahora llega otro dato que es X menos 2 Y menos 2 volvemos a hacer la actualización las mismas fórmulas de antes solamente que ahora el posterior que teníamos antes lo estamos usando como prior aquí está de hecho el SO es igual al SN antiguo MO es igual al MN antiguo calculo nuevo SN y MN muestreo nuevamente no se ven con tanto detalle los histogramas pero es porque yo quiero los estoy dibujando siempre como del mismo tamaño los gráficos para que sean más fáciles de comparar de hecho para que sea fácil darse cuenta que de este a este y luego a este que estamos viendo ahora como que se va achicando se va cada vez restringiendo más poniéndose más focalizado se está básicamente se está perdiendo incerteza sobre los parámetros antes eran súper anchos sus distribuciones y ahora están como mucho más mucho más focalizadas en una cierta zona ¿ya? sus dispersiones están más más concentradas sus distribuciones están más concentradas y el posterior predictivo de nuevo tengo que cambiar esto xtest xtest y ahí está entonces ahora hay un segundo corchete y estas son las líneas que que pasan entre comillas por los corchetes entonces podemos ver comparar teníamos aquí el espacio de todas las líneas con este prior que estaba con media cero y cuadrianza 5 cuadrado 5 cuadrado diagonal después tengo esto de aquí al haber presentado un dato y presento un segundo dato y claramente el espacio de posibilidades se me achicó bastante de hecho bueno una línea básicamente yo con dos puntos una línea la puedo definir perfectamente aquí obviamente tenemos que recordar que estoy asumiendo que hay un ruido ¿ya? si yo asumiera que este es filón es muy chiquitito entonces tal vez lo que vería aquí es como puras líneas perfectas todas una encima de la otra y eso de hecho podríamos hacerlo mostremos qué pasa cuando el ruido se achica vamos a ver bien exagerado para que se note harto entonces el prior no va a cambiar nada solamente va a cambiar el epsilon del ruido entonces se fijan ahora la barra de error prácticamente no se ve y bueno no se ve nada de hecho es muy muy pequeña tal vez debería dibujar un punto en ese caso pero bueno el nuevo posterior y ahí está entonces ahora como yo impuse que el ruido de los datos es muy bajo entonces mis líneas ahora tienen mucho menos libertad mucho menos libertad que antes y ahí estamos demostrando estamos mostrando como la diferencia que hay entre se fijan esto que está aquí a pesar de que el ruido es bajo igual puede haber incerteza en los modelos ya en la primera clase en la primera sesión yo distinguí entre dos incertezas una incerteza que se llama aleatoria que es por el ruido de los datos y otra que es epistémica que viene porque el modelo podría estar por ejemplo mal especificado para el problema en particular entonces aquí tenemos una incerteza incerteza epistémica porque obviamente para un solo dato una línea no es un buen modelo porque hay infinitas líneas que pueden pasar por ese dato ya entonces la distribución predictiva tiene harta dispersión solamente la dispersión es baja cercana al punto pero ya con dos puntos ya prácticamente cero la incerteza porque ya tengo completamente definida la línea obviamente en el mundo real los datos no podemos bajarle el ruido a los datos artificialmente entonces a veces puede ser muy difícil separar una incerteza de la otra ya y lo último que tengo aquí para mostrarles es sobre el posterior predictivo que bueno hemos estado mostrando esta figura entonces voy a volver a mostrar la que estaba antes con sigma uno entonces yo dije que estas eran muestras del posterior predictivo o sea que hay una distribución de estas líneas y yo estoy observando muestras de estas líneas entonces ¿cuál es ese posterior predictivo? ¿cómo yo lo puedo obtener? bueno en este caso lo puedo obtener de forma analítica porque al igual que para los parámetros que tenían una solución analítica el posterior predictivo también tiene una solución analítica por eso es que la regresión lineal bayesiana es como el más amable de todos los modelos bayesianos porque todo tiene solución todas las integrales se resuelven después vamos a ver en general que eso no ocurre para modelos más complicados entonces la distribución se fijan yo aquí estoy viendo estoy viendo estoy muestreando el posterior y dibujando una línea por cada muestreo que yo saco del posterior y eso es lo que tengo aquí entonces básicamente la distribución posterior predictiva lo que es es como una marginalización en el espacio de los parámetros yo estoy aquí como sampleando de theta y tengo todos estos distintos modelos con distintos theta entonces el posterior predictivo se puede definir como esto que está acá la probabilidad de y dado x y dado mi dataset eso es lo que yo quiero que es la marginalización de p de y coma theta yo estoy marginalizando en theta ya no quiero 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 saber la incerteza de mi predicción considerando todos los tetas posibles que es como lo que estoy haciendo acá yo estoy dibujando un theta después otro 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 y así más o menos me hago una idea de qué tan gordo es este tallarín y eso es básicamente integrar en theta y bueno aquí se ocupa las propiedades que vimos de la primera clase de los fundamentos de probabilidades me refiero a las reglas de multiplicación y reglas de probabilidades totales se ocupan también algunos supuestos extra por ejemplo que si yo tengo theta entonces theta ya me da información del dataset o sea que el y es condicionalmente independiente del dataset dado que conozco theta y que theta es condicionalmente independiente del x dado que tengo el dataset lo cual también es razonable entonces en general la expresión que siempre está en los libros y que siempre se ve en todos lados es esta de aquí p de i dado theta y a veces de hecho el x se omite y dice p de i dado theta p de t dado los datos eso es como lo más típico que se ve en los libros y para la regresión lineal nosotros tenemos expresiones para todo esto porque esto de aquí es la es la verosimilitud que lo tenemos acá y esto de aquí es el posterior p de teta dado los datos es nuestro posterior y esto es normal esto es normal y la integral de una normal con otra normal también es normal mágicas propiedades de la normal entonces el posterior predictivo es gaussiano porque la convolución esto es una convolución de gaussiana también es gaussiana por eso digo que este es como el único caso amigable súper mágico y el posterior predictivo tiene ahora se fijan una media y una covarianza y la covarianza depende del ruido de los datos por un lado aquí de hecho está como más más ordenadito aquí está la media ya que es de hecho la misma media que el map es básicamente el map y lo nuevo que el map no tiene no tiene por supuesto es esta parte de aquí que es la incerteza la incerteza tiene un componente que tiene que ver con el ruido y un componente que tiene que ver con los datos fijan aquí está el x transpuesto por x que es como el dato nuevo y la incerteza que transfiere el dataset por eso acá dice que es como una combinación entre la combinación del ruido de los datos que es el ruido aleatorio o irreducible y el epistémico y yo puedo graficar esa fórmula y de nuevo me va a alegar porque me cambié el nombre xtest xtest todavía me falta uno me falta aquí ahí y ahí está ahí está entonces el posterior predictivo entonces aquí yo estoy dibujando la distribución analítica aquí la estábamos viendo estábamos viendo sus muestras ya estábamos muestreando a partir de esta distribución pero aquí está su forma analítica estoy dibujando estoy dibujando su media que es el map la línea punteada y la la varianza o covarianza en este caso y se fijan que que el a medida que yo me empiezo como a alejar de los datos esta cosa se empieza a poner como más ancha ya esto es como importante notarlo que el el posterior predictivo el posterior predictivo empieza como a crecer a medida que yo me alejo de las observaciones lo cual es razonable porque mientras más lejos estoy de los datos que yo vi entonces menos seguro estoy de la predicción que estoy haciendo por supuesto esto va a cambiar considerablemente si yo cambio el prior el sigma el sigma teta cero y la varianza del ruido ya que queda bueno aquí yo dejo siempre como ha sido la tónica dejo algunos links para los que quieran profundizar el capítulo 18 1 del barber tiene como un tratado de esto mismo con un poco más de detalle porque cubre el caso donde el sigma del ruido es desconocido aquí yo lo asumí conocido no está en ninguna parte de las ecuaciones o sea me refiero no está no tiene prior ese valor ya es como un número si en realidad está en todas las ecuaciones está por todos lados pero se asume como que es un número y que yo lo conozco pero uno podría ir más allá y ponerle como prior a esos parámetros y y el y el tratamiento con esos prior está como dice aquí cubierto en 18 1 de barber para que lo revisen y con eso pasamos a la segunda parte que es sobre redes neuronales no sé si hay alguna duda hasta acá con lo que era el posterior predictivo bueno el detalle es que aquí claro lo calculamos analíticamente como dije en el futuro no siempre vamos a poder hacer eso pero vamos a ver maneras de estimarlo ya de obtener al menos muestras para tener un gráfico tal vez no vamos a poder tener esta forma analítica bonita pero vamos a vamos a tener muestras eso igual sirve para darnos una idea porque de las muestras lo podríamos intentar reconstruir eso no sé si hay alguna duda hasta ahora parece que no ya bueno entonces pasemos a extender la idea de la regresión lineal al caso de las redes neuronales veamos que como que no hay tanta la idea es mostrar aquí que no hay como tanta distancia al menos con el famoso perceptron esta idea de de la regresión en funciones base como que es lo que yo dije al principio que en realidad el x no tendría por qué ser x sino que podría ser x cuadrado x cubo una suma de todas esas combinaciones podría ser cosenos senos y eso es lo que quiero pasar ver aquí con el ejemplo de la regresión polinomial entonces voy a crear unos datos y voy a entrenar un regresor un regresor lineal que recibe un argumento que es el grado entonces aquí le voy a decir el grado del polinomio que yo le quiero ajustar estos datos sintéticos ya entonces el grado es un parámetro libre que decide la persona yo estoy usando PyTorch y una capa linear y después construyo phi acá es básicamente tomar el resultado de la o sea tomar el x elevarlo a lo que a lo que yo quiero ya por ejemplo si yo digo que va a ser un polinomio de grado 3 voy a tener x a la 0 a la 1 a la 2 y a la 3 y luego lo paso por una regresión lineal se va a entrenar con MSLOS o sea error medio cuadrático es decir que estamos asumiendo verosimilitud gaussiana igual que antes vamos a usar ADAM como optimizador y aquí ADAM quiero recalcar que tiene un argumento que es este wave decay que es básicamente lo que multiplica la norma L2 de los parámetros típicamente está en 0 pero ¿qué significa esto? que si yo lo pongo en un valor distinto de 0 entonces es como que yo estuviera asumiendo un prior gaussiano y esférico para mis parámetros ya esférico porque tiene covarianza diagonal y porque todos los elementos de la diagonal son iguales ¿ya? entonces vamos a jugar un poco primero con bueno grado 1 que esto sería ups me olvido correr esto grado 1 que sería lo mismo que estábamos viendo en el notebook anterior una regresión lineal yo la entreno y ahí bueno rápidamente la loss se fue a 0 y este es como el mejor modelo que encuentra que claramente no es muy bueno entonces voy a probar ahora con 2 y entreno podemos ver en vivo más o menos la mejor parábola que aprende rápidamente encuentra la mejor y ahí se queda vamos a probar ahora un modelo un poquito más flexible polinomio de grado 5 ahí se ve que este ya tiene como un poquito más de capacidad y está modelando un poquito mejor los datos todavía tiene o no tiene suficiente capacidad bueno tal vez le faltó un poquito más de épocas en realidad pero se veía como que como que podía vamos ahora a grado 10 creo que nuevamente nos vamos a quedar cortos cortos de época pongámosle una tasa de aprendizaje un poco más más grande para que vaya más rápido más rápido pero se nota que al tiro como un poquito más inestable también bueno entonces se ve que entonces que grado 10 está más o menos más o menos bien está decente tal vez es un poquito sobreajustado qué pasa ahora si le ponemos no sé grado 100 hagámoslo hagámoslo reventar bueno ahí claramente se nos sobreajustó yo estoy haciendo la regresión en un rango como un poquito más grande que el rango de los datos y se ve claramente que está como tratando con todas sus fuerzas de pasar exactamente por los puntos y eso hace que el polinomio aprende una forma que claramente no es muy realista entonces ahí jugamos un poco la regresión polinomial y aprovechamos de recordar algunas cosas sobre sobreajuste de hecho podríamos probar qué pasa si le pongo 100 y ahora le pongo algo de decaimiento a los pesos me sobreajusta también a ver si le puedo ver un poco mejor se notaba que claramente necesitaba un poco más tratemos de forzar un poco la regularización ahí se me pasó claramente la mano porque está tan regularizado que el modelo no quiere hacer nada porque renunció a su pega entonces controlando la norma L2 ajustándola bien nosotros podríamos conseguir que el modelo no se sobreajuste a pesar de tener como un un grado bastante alto y aquí termina entonces con una pregunta porque aquí usamos polinomios y tal vez polinomios no es la mejor base que nosotros podríamos usar puede haber otra mucho mejor y bueno yo podría probar una por una esa es una opción si quiero encontrar cuál es la mejor podría probar una con una podría probar polinomio Fourier o wavelets o qué sé yo expansiones de Taylor exponenciales logaritmos le pongo todo en la juguera la otra opción es como no decidir y dejar que el modelo lo aprenda y eso es un poco en qué se basan las redes neuronales entonces aquí vamos ahora como a conectar las ideas entonces una red neuronal parte de llegar a a venderme verduras tenemos entonces este modelo clásico de neuronas que se fijan es igual que la regresión lineal pero a través de una función de activación que es no lineal típicamente sigmoide pero ahora más moderno la Relu y la idea de la red neuronal es simplemente conectar hartas de estas neuronas entonces aquí hay una arquitectura clásica el multilayer perceptron que ya lo hemos visto en inteligencia artificial en mat etc tenemos en una entrada en este caso de cuatro dimensiones una capa oculta de ocho y una salida de dos la salida típicamente está relacionada como a la etiqueta que yo quiero predecir la entrada a la dimensionalidad de mis datos y el el usuario tiene como libertad de escoger cuántas capas ocultas qué tan ancho es la capa oculta eso es como la parte exploratoria y este modelo en particular este grafiquito yo lo puedo lo puedo escribir matemáticamente primero hablando de H la salida de la capa oculta y la salida de la capa oculta es la entrada de la capa de salida entonces tengo la capa de salida que tiene una función de activación G2 que tiene como entrada la capa la capa oculta y la capa oculta estoy simplemente reemplazando esta expresión de aquí arriba entonces se fijan es como una composición finalmente y siempre los pesos que están multiplicando a estos objetos que son no lineales ya a estas funciones no lineales ya entonces los parámetros ahora de la red neuronal por supuesto son todos los B y los W de todo este conjunto anidado o sea estos que están aquí como en la capa superior y los que están aquí en la en la parte anidada y eso es lo que tenemos que aprender y esto supuestamente o sea dado hay algunos teoremas que de hecho vamos a hablar de eso un poco más adelante hay algunos teoremas que nos aseguran que haciendo esto y teniendo una sola capa oculta lo suficientemente grande ya podríamos aproximar cualquier función ya en la red neuronal hay un teorema que dice que es un aproximador universal obviamente el teorema está dado para una capa oculta de tamaño infinito pero lo importante que hay que sacar de ahí es que si yo junto varias de estas funciones no lineales puedo empezar como aproximar una función puede que ustedes hayan hecho el ejercicio alguna vez en otro curso de armar una una función en base a escalones si tú juntas varios escalones puedes formar cualquier forma y aquí es como lo mismo y eso es lo que quiero mostrar ahora de hecho entonces cuál sería la distribución prior predictiva de la gaussiana perdón de la MLP de la red MLP asumiendo que todos mis parámetros tienen un prior gaussiano vamos a seguir con esa simplificación de como heredada de la regresión lineal vamos a decir que todos los W B y los B son normales y aquí tengo mi red de una sola capa con función de activación sigmoide voy a poner una neurona en la capa oculta primero para que vean que son como puras funciones sigmoide y después si yo aumento esto a 10 esas son combinaciones cada una de estas líneas es una combinación de 10 sigmoides cada una de estas líneas ahora es una combinación de 100 sigmoides o de 1000 sigmoides entonces este es ahora el espacio de posibles modelos que yo estoy usando y yo puedo por ejemplo voy a agregar dos capas dos capas más a ver si descomento esto y todo me funciona sería maravilloso voy a poner dos capas dos capas más y por ahí va ¿qué tal? ahora tengo el espacio de posibles modelos con tres capas todas con sigmoide y y todos los parámetros muestrados a partir del project entonces se fijan como 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 aumenta la complejidad la flexibilidad que tiene el modelo cada vez como que puede hacer más cosas ahí le bajé un poco las neuronas cien y lo que vimos recién era el caso con mil casi se ve que parece como ruido o sea esta cosa potencialmente podría ajustar el ruido es como si se fijan es harta la flexibilidad mucho más que la regresión lineal por supuesto ¿cómo se compara con un regresor lineal? bueno eso ya lo vimos ya vimos el espacio del el playo predictivo del regreso lineal ¿qué pasa si añadimos más neuronas? ya lo vimos ¿qué pasa si removemos la función de no linealidad o la cambiamos? eso queda propuesto para que lo hagan ustedes aquí pueden cambiar la sigmoide por una tangente hiperbólica por una relu y van a ver que las formas de esto igual cambia si se remueve por supuesto digamos que removemos todas tal vez eso si lo podríamos hacer ¿cómo se llama? hay una función de activación la función de activación identity identity no me la quiero auto completar bueno no importa pero si uno removiera las funciones de activación de hecho lo que deberían ver es que de nuevo tenemos puras líneas no importa que tengamos tres capas pero eso queda propuesto ¿qué pasa si añadimos más capas? bueno eso lo acabamos de hacer ¿cuál es la interpretación probabilística de la red neuronal? ya vimos la regresión polinomial vimos la red neuronal que viene a ser como una super regresión que puede aprender como cualquier cosa supuestamente ¿y qué interpretación probabilística se le da? básicamente la misma que tenía la regresión lineal tengo función de activación que es lo único que es distinto tengo mi modelo ¿ya? y ese modelo me da una predicción yo minimizo el error cuadrático y opcionalmente como estaba mostrando aquí le puedo sumar un prior y tengo entonces la solución de máximo posteriori con verosimilitud gaussiana y con prior gaussiana o sea igualito a la formulación de la regresión lineal en términos probabilísticos lo único que cambia es que el f es más complicado por eso yo decía que del paso de la regresión lineal a la red neuronal como que los resultados son extremadamente distintos pero la interpretación probabilística no cambia tanto ahora obviamente sabemos que este modelo más complejo nos da un espacio de posibilidades súper distinto y mucho más grande y el problema es que como f tiene estas no linealidades ya no lo podemos despejar ya no podemos tener una expresión bonita cerrada para teta o para el posterior predictivo de eso se trata este curso o sea como hacemos lo mismo que hicimos para obtener la regresión lineal bayesiana me refiero al posterior predictivo y al posterior de los parámetros pero con este modelo que no permite que podamos resolver las integrales eso es el núcleo y lo que vamos a ver en este curso bueno aquí está el comentario de que para para clasificación básicamente ocurre lo mismo solamente que usamos entropía cruzada en vez de error medio cuadrático y eso significa que la verosimilitud ya no es ya no es normal sino que es Bernoulli ya esa es la única diferencia y que era esto volver a nuestro regresor nuestro ejemplito con nuestros datos sintéticos y ver ahora qué pasa cuando entrenamos este modelo con este espacio de posibilidades que ya vimos aquí vamos a hacer primero una capa una capa oculta qué pasa si entrenamos un modelo con una neurona primero ¿está bien esto? ¿está bien esto? porque con un modelo con una neurona yo estoy usando una función de ligación tangente hiperbólica entonces yo debería ver una tangente hiperbólica y aquí está pero se demoró un poco un poco tímida ¿qué pasa si ahora le pongo 10? ahora yo debería ver una combinación de 10 tangentes hiperbólicas obviamente eso es como más difícil de notar veamos si eso es suficiente flexibilidad para este problema perfecto bastante mejor que el polinomio de hecho sigue mucho mejor la forma y pareciera estar como incluso claramente es mucho más fiel que lo que está el polinomio sin lugar a duda entonces si eso ya me dio más capacidad bueno veamos veamos qué pasa con las dos con las dos capas y me acuerdo ahora vamos a dos capas dos capas de 10 neuronas claramente el ejemplo anterior ya lo ya lo resolvió este se nota que tiene un poco más de flexibilidad como que puede torcerse más de hecho igual fue bonito ver este ejemplo fíjense lo sobre ajustado que está como que decidió que aquí entre este y este va como una línea recta casi casi es un modelo como piecewise linear puras líneas entre punto y punto interesante qué pasa si le pongo un poco de regularización a ver ojalá que no se me haya pasado la mano me pasó la mano claramente vamos a hacerlo de nuevo y esto ya si no funciona me aburro ya ahí está esto está como impidiendo que pase lo mismo que antes tenemos las mismas dos capas con diez neuronas pero ahora con la regularización la regularización recordemos le pide que los pesos como que no puedan crecer demasiado entonces no tiene tanta flexibilidad como antes y ya no se sobreajusta tan tan extremo como lo que vimos recién muy lindo el mundo de deep learning y aquí vamos a terminar con un comentario no más porque ya hace ya de hecho me pasé de la hora de los 60 minutos usuales estoy usando la hora completa deep learning ¿qué es básicamente? es tomar esto que estábamos haciendo aquí y meterle una otra y otra y otra capa mientras más mejor o esa parece ser la filosofía de algunos investigadores entonces incrementar el número de capas que es lo que se llama profundidad y el ancho de las capas ya la cantidad de neuronas que es lo que se llama ancho entonces mientras más gordo y más profundo mejor por supuesto eso significa que más parámetros y mientras más parámetros más difícil de entrenar porque se sobreajusta porque se me desvanecen los gradientes todas esas cosas que vimos en el curso de inteligencia artificial pero gracias a que ahora tenemos muchos datos por internet principalmente fenómeno big data ya como tenemos hartos datos ya no tenemos tanto problema de sobreajuste como tenemos mejor hardware la GPU los tensor core etc podemos entrenar más rápido lo que antes demoraba mucho para trabajar con el sobreajuste hay varias vimos priors también está la aumentación de datos otras técnicas como dropout han aparecido nuevas arquitecturas también como las convolucionales las recurrentes bueno nuevas entre comillas porque son como de los 90 pero la MLP es mucho más vieja como de los 60 nuevas arquitecturas que son más eficientes en términos de la cantidad de parámetros que necesitan nuevas activaciones que también han sido interesantes como la Relu que permite solucionar el tema un poco del desvanecimiento del gradiente y con eso se han podido entrenar redes neuronales súper profundas y este link que está aquí la verdad ni me acuerdo qué era esto las mejores arquitecturas conocidas para resolver CIFAR un problema de división computacional bien conocido entonces todo esto es lo que ha permitido entrenar estas arquitecturas súper profundas que tienen como precisiones sobrehumanas y que han estado súper de moda últimamente ahora a pesar de eso uno podría preguntarse bueno porque se necesita un modelo profundo si hay un paper ya veamos cuántos años tiene este paper Hornick 1989 que dice que la red MLP con una capa oculta es un aproximador universal o sea si eso ya puede aproximar todas las funciones del mundo entonces para qué necesitamos que sea tan profundo ahora el tema de este teorema es que dice que es una capa oculta con un ancho indeterminado posiblemente infinito y parte de hay algunas de las lecturas que se tratan que quiero que profundicen aquí sobre esto es que en general esto de componer básicamente dos capas más chicas son mejores que una capa una capa incluso más grande que esas dos combinadas ya hay como hay como harta ganancia en hacer esta concatenación y a eso me refiero aquí que claro tú necesitas un modelo flexible pero también necesitas un modelo compacto entonces es mejor tener dos capas chicas que una capa gigante aunque sea una aunque alcancen un desempeño similar entonces ese es el problema con el con la aproximación universal y con eso terminamos la materia de hoy y quiero que pasemos al tema de los papers que me gustaría que presenten entonces como yo les dije me gustaría que trabajen en grupo somos cinco así que un grupo de tres y un grupo de dos y estos son los temas o sea cada tema tiene tiene tres papers y a mí me gustaría que un grupo escoja un tema van a por supuesto quedar dos temas como al aire pero no importa los podríamos discutir después y ojalá que que todos los del grupo lean los tres papers los discutan y así puedan hacer una mejor presentación entonces básicamente los dividí como sigue tengo un tópico que es sobre este tema la capacidad de aproximación de las redes neuronales profundas o sea lo que estábamos viendo lo que estábamos viendo antes más los teoremas de aproximación universal entonces es como un conjunto de estos tres papers que son por qué el primero es por qué redes neuronales profundas para aproximar funciones el poder expresivo de las redes neuronales ya y un teorema de aproximación universal para las arquitecturas con relu porque este teorema de aproximación universal era para funciones acotadas como la sigmoide la relu no es acotada pero aquí hay un teorema que es para las relu y este es como bien este tema es como bien de algoritmo entonces si alguien está interesado como en eso bienvenido bien matemático y bien algoritmo después hay un tema que es sobre generalización yo lo llamé generalización memorización y calibración entonces hay un paper que es entendiendo entender los modelos de deep learning requiere como repensar lo que es la generalización y esto todo porque todavía no hay fundamentos como teóricos fuertes de por qué estos modelos tan profundos como generalizan en general bien en muchos casos un segundo paper que se llama un vistazo más cercano a lo que es la memorización en redes neuronales y este paper que es excelente que es sobre la calibración de los modelos de redes neuronales lo mal calibrados que pueden estar calibrado en este caso se refiere a que te dan una predicción pero están extremadamente confiados de esa predicción y de hecho pueden cometer errores catastróficos por eso mismo después siguiendo este tema hay un tópico que lo llamé aprendizaje con modelos sobre parametrizados se refiere a que tienen mucho más parámetros que datos en ese régimen nosotros sabemos por la teoría que el modelo se debería sobre ajustar y funcionar pésimo pero en realidad no pasa eso podemos tener redes con millones millones de parámetros entrenadas en dataset más chicos que eso y funcionar bien entonces aquí hay tres papers que discuten por qué y después ya está como el tema tal vez más loquillo que es la hipótesis del boleto de lotería que en realidad dice que esto habla de que cuando uno entrena un modelo súper gigante y sobre parametrizado después o sea se han dado cuenta que si tú lo cortas lo recortas y lo haces chiquitito o sea me refiero a que lo comprimes básicamente a sus neuronas como más importante sigue dando súper buen resultado pero si tú entrenas desde un principio con ese modelo chico no llegas al mismo resultado entonces la hipótesis del boleto de lotería es que dicen que tú partes con un modelo gigante y dentro de ese modelo gigante está el modelo bueno en algún lado y el entrenamiento lo que hace simplemente es como seleccionar ese submodelo bueno pero si no tuvieras si partieras con un modelo más chico que no tiene tantas posibilidades no lo encontrarías eso es como la hipótesis del boleto de lotería ya que hay tres papers que hablan sobre eso eso entonces por supuesto el grupo que es de tres escoge un tema lee los tres papers y los presenta el grupo que es de dos lee dos papers nomás y los presenta para que sea más justo así que ustedes me mandan un mensajito dicen profe voy a hacer con tal persona y escojo tal tema y en el canal de slack yo ya dejé consejos primero para leer paper y después lo que yo quiero que presenten la próxima clase entonces va a ser presentación de paper 20 minutos por grupo ahí ustedes deciden si si presenta presenta uno en representación de los tres puede ser a mí me da lo mismo confío en que todos van a trabajar para construir esa presentación eso alguna pregunta voy a dejar de grabar